Muy buena gente, soy VanBj98 y hoy estamos en un nuevo vídeo de esta nueva serie Pokémon Gadir Antes de empezar, quiero comentar varias cosas Primera, iba a subir esta serie a la par que el altar, pero al final decidí subir el altar primero Y dejar esta serie un poco en stand-by y empezarla de hecho Y ahora voy a empezarla, voy a desahogir a la par con el increment Y ya la serie de cómo se pasa a salir a Pokémon con un Pokémon solo Pues ahora no sé, la seguiré, pero la voy a dejar un poco, creo que parada Porque el increment me toma mucho tiempo en verdad, porque subirlos es que tarda bastante Tarda bastante y entonces no voy a poder subir mucho Pero bueno, esas series al final y al cabo se terminarán, esas también, todas tendrán su fin Así que no hay que correr Eso por un lado Por otro, bueno, realmente solo quería comentar esto Bueno, solo quería comentar eso Ah, bueno, sí No he hecho trailer, es verdad No he hecho trailer a esta serie Solo he hecho un trailer de todas las series que tengo Pero bueno, no pasa nada Volverán, volverán los trailers Volverán los trailers porque sí que me gustó Me gustó el proceso y tal Estuvo chulo al final y volverán Pero bueno Vamos a intentar pasarnos este juego Como el altar, con las formas regionales Todo regional Bueno, voy a bajar un poco el volumen Eso sí, verdad, se me ha olvidado bajarlo antes Lo voy a dejar aquí en 40 35 incluso Y aquí lo voy a dejar en 35 también Pues eso Básicamente Voy a intentar Pasármelo como el Como el gadir Perdón, como el altar Con los Pokémon regionales Porque sé que tienen regionales O sea, regionales Solo de este juego Perdón Y vamos a ver que tal Que tal se da Es un fangame de Pokémon Creado por fan De la saga Para fans de esta misma Disfrute Bueno Decir que esto es Vale La F para el turbo Vale Vamos a tener solo un turbo Voy a dar a la F una vez Solo vamos a tener un turbo Y así creo que más o menos Podemos ir rápido Noodlock No, por favor Ya estoy en un bloque Y no quiero más Este juego Vamos a tomároslo Como me gusta a mí Esto es para disfrutar Que bueno Que el bloque La verdad es que Me estoy pensando bien En el incremento de ver Porque No No he Juego algo más difícil En mi vida Creo yo Vale Vamos a empezar Os doy la bienvenida a todos Soy profesor Chaparro Chaparro, ojo Llamadme Chapi Chapi como Chapurín colorado O no Me estoy rayando Creo yo Como ya sabréis Estoy equiparador A la introducción Al reto de los gimnasios Vale En la región de Galar Empezaron su reto Hace unos días Y ya tienen todos los eventos De gimnasios listos Mañana Ese mismo reto Empieza en el archipiélago De Ir Y de Venir Y de Iván y Vien En la isla de Samir En Fasir Y en Nuestra Gadir Cada isla es una región Por lo que contará Con sus gimnasios Y Liga de Campeones Independiente Antes de que os pase El formulario Para que os apuntéis ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno Los controles Son los de Los del RPG Maker ¿No? Los de Bueno, sí ZXC Vale Libre Tota tontería Ha salido aquí En el ordenador Va a salir en el pop-up Vale Z al turbo Ojeto clave Salir Vale, perfecto Lo entiendo Lo entiendo A ver, la aventura Sin más vueltas Vale Ya nos vamos a la aventura Habla con la gente Hostia, me mola Me mola, me mola Me mola La premisa que se me ha puesto La verdad Lo de ir creciendo Como persona No está Está chulo Está chulo Vale El formulario De una de las siguientes acciones Vamos a poner los chicos A ver que flow Bueno Están chulos Los flows de De ambos Vale Vamos a poner aquí BJA BJA Zeno BJA Zeno ¿Correcto? Sí Vale El formulario Tal Nos citan Lo que sí que he visto Es una cosa Tiene gráficos de Pokémon Negro y blanco Eso me gusta mucho Me gusta mucho Ya está toda la carga lista señor Espero que esté todo listo El pago está hecho Estaré esperando vuestra llamada 8 horas después Bueno a ver Vale Esto soy yo Me gusta que vayan al grano Que te vayan al grano Que te digan Mira Como va a ser el escarlata Que va a ser Tu misión Es Pasarte los gimnasios No va a tener ninguna Ni Emprender un viaje Pokémon No, no, no Eso si ya Ya tenemos bastantes juegos De emprender viaje Pokémon No, no, no Tú tienes que pasarte Los 8 gimnasios Ni Ni que eres un Krio de 10 años Y te dan Pokémon No, no Al grano Tienes que pasarte Los 10 gimnasios Los 8, perdón Ya está Al grano Si Si Porque hagan un juego De Pokémon así Que vaya más al grano No, no pasa nada Vale Vas a entrenar Pokémon No hace falta estudiar Eso es verdad Yo Ojalá tío Vale Vamos a bajar Aquí un poco A ver esta Habitación Ojo eh ¿Por qué la cama de Terry es azul? Si se especializa en el tipo tierra No en el agua Bueno ¿Y qué? Comprar arena fina para equipar A punto hecho por Terry Vale Imagino que Terry Terry se fue a la obra Ojo Vale Pues Terry imagino que será como nuestro O compañero de piso O hermano O no sé Nuestro pana Nuestro pana La cama de mamá y papá Vale Pues Terry es el hermano Terry es el hermano Vale Nada interesante Estamos aquí El juego nos ha dicho Que inspeccionemos Nosotros estamos inspeccionando Ahora Inpeccionar la habitación En tus padres Cuidado eh Por fin te levantas ¿No podéis dormir Con los nervios? No Todavía te da tiempo En el laboratorio Pero no tardes mucho No vayas a quedarte Con tu Pokémon También te he lanzado Tus zapatillas Que las tenías hechas Un Travis Un Travis Scott ¿No? Las tenías hechas Y no te vayas a ir del pueblo Sin antes pasar por aquí ¿Por dónde? Vale Puedo correr Perfecto Hay un glamiado Papá Te he vuelto a pegar Las sábanas ¿No? No Para nada Colega Me he llevado Las vallas aranjas Terry El Terry Esto es un cachondo ¿No? Vale Aquí está el glamiado Tal Una tele Oregon Prime Vale Pero la vacía Tal Vale Vamos a ir A tirar para arriba Uh Ah Es verdad Esto tiene un reloj Vale chicos Se me ha cortado el vídeo Pero bueno No pasa nada Seguimos Era porque no había más espacio Pero bueno Da igual Vamos a seguir aquí Vale Vamos a investigar un poquito aquí Aquí todo es mal Excepto la ciudad Navío Que si tiene buena vista La verás al fondo Brillar por las noches Vale Buena data Master Por fin te veo Mi hermano y yo Ya hemos elegido Nuestro primer Pokémon No hemos hecho Como nuestro abuelo Y hemos elegido Los dos un Eevee Te preguntarás Donde anda mi hermano Row Ya sabes las piezas Que lleva siempre con todo Anda en el bosque Villa Buscando Pokémon fuertes No deberías detenerte más El profesor Chaparro Va a guardar los Pokémon Te espero aquí afuera Vamos Eevee Vale Vamos a tener que escoger Los iniciales ahora Let's go El profe Chaparro Buena Supongo que vienes Por tu Pokémon inicial ¿Podrías decirme tu nombre? Eh No tengo nombre Lo siento Estás en la lista Encantado de conocer Como ya sabrás Soy el profesor Chaparro Puede decirme Chappie Aquí a mi derecha Hay tres Pokéballs Una distinta tal Pregunta por los Eevees Vale Se los han llevado Los Eevees como siempre ¿No? Como se pasaba con los Pikachus Vamos a escoger uno Eh Vale Vamos a ver como son Eh Vale Este Flow de Fiduay Tiene a ese Y esto es una Serpiente de fuego Chicos Yo voy Voy a Aprender de mis errores Con la mano en el corazón Y voy a cogerme el de agua Este sí Este sí Voy a ponerme el de agua Y voy a llamarlo Obviamente colega La gente El hombre es el único ser Que puede caer dos veces Sobre piedra Tropezar Caer Da igual Pero esta vez no Chicos Esta vez el inicial de agua Esta es la clave Tan amable como resistente De referencia De los dos iniciales Tiene un tipo secundario El veneno Seguro que es el que Lo vais llevando muy bien Y ahora ven Te voy a dar tu Pokédex Ah que es Flow Tentacruel Joder que guay Vale me dan la Pokédex Tal Resto de gimnasio Tenemos ocho gimnasios Pero nuestro sistema Este año Impide a los entrenadores Más novatos Enfrentar a algunos líderes Así que el reto más cercano Y más accesible para ti Es el gimnasio De la zona excavación Los líderes No son entrenadores cualquiera Así que te recomiendo Que entrenes Y que esperes mucho la región No todas las veces Te será igual de fácil Pero con esfuerzo y dedicación Los mejores entrenadores Alcanzarán la cima Mucha suerte Vale Pues ya tenemos Primer reto ¿no? Te veo con buena cara Ya me enseñarás tu nuevo Pokémon Vamos para el Bosque Villa Quiero ver lo que ha capturado Row Dicen que ahí salen Muy buenos Pokémon Te espero allí Vamos al Bosque Villa ese A ver Quiero mirar antes Como va mi Pokémon Agua Venena Veneno Vale Tiene bastante Es bastante especial Bueno Torrente Subo los ataques Tipo agua Así tiene un poco PS Vale La habilidad normal Dicefense Y Placaje Placaje tiene 50 Vale Agua Veneno Vale Me mola el flow Me mola el flow Hola Algún día haré como mi hermana Y tú Emprenderé Una nueva aventura Como Pokémon Como mi Vidoff Pues bueno Vidoff Puedes pasar de todo Estará todo más tranquilo Desde que Rowdy y Orange se fueron Ya no tengo que escuchar Todos los días discutir Ah vale Ahí está la casa de Rowdy y Orange Bueno con el tío Lo cambió una casa Su tío lo intentó Pero acabó abandonando los retos Espero que no le pase a ellos Bueno pues creo que me lo voy a llevar yo Colega Pero bueno No pasa nada Todo se va a soñar Vale Esto es un poco de llenamiento De morada No nos interesa llenar la morada Vamos a ir con el Sings Vale Yo imagino que me hayan metido Un calambrazo El cabrón Y querrá que nos vayamos Casa de Lara No sé quién es Lara Pero es buena Buena hora para conocerlo Anda de viaje en Kalos Desde que llego a la cima Se ha hecho muy amiga de Dianta Vale Kalos es la sexta Natural Roselia Para que cuidara Las flores del pueblo También adora Pasar tarde conmigo Se le ve Se le ve animada Esto parece una tumba Tío Qué guay Pueblo Taibilla Luego más tranquilo De todo Gavir Taibilla Qué guay Ah, está en mi casa Vale Claro ¿De dónde he salido, no? En el subsuelo casi estoy Madre mía No me quiere ni No me quiere ni Ni en el pueblo Supongo que Rudo Estará más adelante Sígueme Vale Si veis poco No pasa nada Yo tampoco veo nada Prohibido hacer fuego Hostia Vale Aquí hay hierbas Buah Claro Esto está aquí Medio tenebroso Dice Madre mía Me van a atacar Vale Y mi uso Taque rápido Está contra un Puchina Han acudido dos Puchina más para ayudar Vale Pues tenemos que ayudarle ¿No? Venga Vamos a ayudar un poquito Vamos a ayudar un poquito Puchina Qué bonitos son los Puchinas Vale Vamos a ir con un placaje Yo creo que podemos cargarnoslo rápido Vale Placaje fácil Y ya está Perfecto Nivel Bueno 35 puntos de experiencia Los Puchinas han huido ¿Qué haces aquí? No me voy a dar ayuda De hecho No me he capturado a ese Puchina De lo malo que era Joder Joder Qué fácil va El tío Me cago en la puta Me cago en la puta Si tú lo dices Vení a ver Que te traiga entre manos Perder el tiempo Es lo que oí Que tanto Pokémon Matilde Con esta morralla Hostia tío Pero eh Tranquilo colega Tranquilo chaval No me da para Regresar al hermano Oh Mira que mi hermano es Mi hermano es El líder del gimnasio Conociéndoles he ido de cabeza El gimnasio de Terry Nunca te daré suprisa Vámonos de aquí Antes de que vengan Los Puchina con papá Maitiena por la revancha Si porque como me Como me venga papá Maitiena nos va a reventar No te había pedido de tus padres ¿No? No, no hace falta Tengo que despedirme de mis padres Tío Venga ya hombre Venga adiós papá Mamá ¿Me dais algo? Mamá te quiere decir algo Este se la suda Este dice No, no, no Tú ve con mamá Tú ve con mamá Que todo lo que te diga tu madre Pues eso Quiero que escuches yo Quiero que escuches de mí ¿Vienes a despedirte de nosotros? ¿Te vas ya? Y todavía no me has presentado A tu nuevo compañero Terry está igual de nosotros que tú Llevo aquí muy emocionado Con su primer Pokémon A despedirse Y en menos que cante un Dodrio Y estaba en la ruta 1 Sí Ahora se levanta ¿Sabes? Ahora echa fuego El cabrón Y le dice Creo que mamá te quería decir algo Ah, manda un repulente Gato, abajo de ahí Hostia Hostia, Gamlau Vale También es que tiene ganas de emprender tu viaje Que quiero decirte una cosa Recuerda visitarnos de vez en cuando Mucha suerte Bueno, sí Te voy a visitar Todo el día voy a estar aquí Venga, hombre Hasta luego Hasta luego ¿Qué Pokémon es ese? ¿Es un combi? Qué guay El combi ese Vale, pues vamos ya a emprender el viaje Hacia la ruta 1 Aquí estaba el orange ¿Listo para nuestro debut como entrenador de Pokémon? Porque yo se lo estoy Que empiece el show Ah, vale Que me quie Pues ya está Ya sabéis Esto es de Pokémon blanco y negro Uy He metido Rift Defensa No quiere hacerlo Vale Desarrollo A lo mejor se escucha demasiado alto Pero sí que le voy a tener que bajar Luego Pero bueno No pasa nada Vale Burbuja Perfecto Épico Sí, epiquísimo Tienes un don para esto Aunque te lo he puesto fácil Porque he usado un Pokémon Que he capturado en la hierba alta Para sorprender La próxima vez Sacaré a Eevee Ahora le toca ir a por el líder de gimnasio Y va a acercar a nuestro hermano Terry Que está en la zona de excavación Mi hermano Road Seguro ya está deshaciándolo El último en llegar Es un execute podrido Pero me cago en tu estampa chaval ¿Por qué dices Un execute podrido? Podría tú Vale No tengo bolas de momento O sea que no puedo capturar nada Solo tengo un repelente asqueroso Ah mira Aquí hay una Ah mira Oye pues no está mal ¿No? Vale Como solo se ha tirado desarrollos Uy Esta zona está corta Ciudad Navío Uy Que bien suena eso Suena Vale Vamos a acordarnos aquí A ver que nos puede salir por aquí Vale Azurril Nada Azurril No No me dan problemas Un Azurril La verdad Nada Van con salpicaduras O sea que Vamos a intentar buscar Pokémon regionales A lo mejor A lo mejor debido a la poca A la escasez de De Pokémon regionales que hay Si que a lo mejor me tengo que Tengo que expandir un poco más Mi rango de Pokémon Y capturar alguno que sea Que no sea Generado Digamos Que sea un oficial Digamos Pero bueno Yo Yo quiero Capturar Fake Mons Quiero probar de todo ¿Sabes? Quiero No quiero lo fácil Entonces Si que me gustaría Capturar de aquí Vale Este Chapi Me he olvidado de darte una cosa muy fuerte para la aventura Vas sin mapa La isla Gadir No es gran cosa Pero te va a venir bien Vale Me dan aquí el mapa No he capturado nada Vale Ahora me dan las bolas A ver si me salen Si se ha capturado el Pokémon No hace falta que me lo digas Vale Perfecto Pues ahora si que podemos capturar alguno Vamos a ver si nos sale alguna Alguna cosa linda O a ver si los entrenadores tienen también cosas lindas Estas cositas lindas Las quiero Vale Vamos a ir con burbuja Vamos a cargarnos Nada rápido Con tres burbujas Va a caer fácil Bueno Joder Le he dado rifle de defensa si queréis Me cago en la leche Me tengo que cambiar rifle de defensa ahí Como sea Vale Perfecto Vamos a ir Aquí A curarnos otra vez Vale Y también voy a bajar Un poquito El volumen De El ¿Cómo que a ti? Lo voy a dejar Aquí Que no lo he bajado mucho la verdad Pero No pasa nada Luego lo tendré que bajar un poquito más Tendré que ajustarlo Pero bueno No pasa nada Al momento Le quitamos un cacho Un cachete Y así Cueva ¿Qué ponía? Insondable Joder Toma esto Vale Me dan pociones Muchas gracias Pues que mi pueblo Yo voy a gestión de ventaja Pero yo confío En que podemos ganar No veo ni idea Cruzar por donde está llevando Un combate Pues entonces Tenemos que ir por una cueva Venga A ver que hay por aquí La cueva sin fondo Hostia No me gusta esto Vale Aquí están los diglets Que no Nos dejarán pasar Pues imagino que luego Se desbloqueará ¿No? Que no dejen pasar Vale Esto A ver A ver ¿Nos puede caer encima? Hostia Vale A ver que es Es un zumba de mierda Tío Que pena Es un zumba de mierda Tío Hostia El absorber Ah vale Claro No me hace No me hace nada Porque soy veneno También Te pensaba chaval Vale El supersónico Falla La verdad es que Tiene sentido Que en la cueva Insondable Fallen los supersónicos Tiene todo sentido De mundo Sinceramente Vale Aquí hay diglets Vamos a coger esto Esta es la misión Tan importante Que nos mandó el jefe La verdad Prefiero estar como los demás Robar Pokémon Es más divertido Que estar buscando piedras Calle y trabaja Si encontramos lo que el jefe Quiere venderlo A sus extranjeros Seguro nos llevamos Un buen cacho de recompensa Con nuestra suerte Seguro encontraremos Un Nioh de Dusmoth Y acabamos en problemas Eso no es lo que es Imagino que sea un regional ¿Qué pasa Graveler? ¿Ya has tocado fondo? Pues nada Vamos a otro lugar De la cueva A seguir buscando Tan Tan Ahí excavando Tan pico y pala Los tíos Pero bueno Yo voy a dejar Al momento esto por aquí ¿Vale? Porque ya Creo que Son bastante tiempo ya Para el primer episodio No está mal Así que vamos a dejarlo aquí Chicos Y nos vemos En el siguiente episodio De Pokémon Gadiel Chau 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 Chau